Hola, soy Gilberto Lugo, director de la editorial Avigarrados. Esta vez les vengo a presentar la antología Amor Es, que cuenta con 40 participantes y fue editada en marzo del año 2021. Y bueno, en esta antología pues contamos con integrantes desde todo el país de México, así como de Argentina y de Colombia. Y bueno, habla precisamente de qué es el amor. El amor es odio, traición, alegría, felicidad, frustración. Bueno, las dos partes que lleva este sentimiento llamado amor. Y bueno, espero les guste. Nos pueden contactar si desean adquirir el formato digital en Editorial Avigarrados, tanto en Facebook como en Instagram. Les leeremos un texto de la antología Amor Es. De la autora Ana Gabriela, ladrón de Guevara. Y se titula Tus ojos. Tus ojos son la playa dormilada, reflejo del sol en los árboles, pasto recién cortado de mañana. Cuando me amas, tus ojos saborean el café de mi espalda, parpadeas y me inunda la vainilla. Cuando me tocas, tus ojos me defienden y me abrazan, me llenan de colores y de danzas. Cuando soñamos, tus ojos viven y sonríen. Tenemos un futuro de nostalgia. Tus ojos son estrellas fugitivas, la lluvia encascada. La vida se prende y no se apaga. De la antología Amor Es de Editorial Avigarrados.